Los originales. La serie se llama Los originales. Que no se os olvide Los originales. Aunque, bueno, no se os va a olvidar porque ya se encargan ellos de decirlo 57 veces en cada escena que son Los originales. Vampires rule this city now. You'll need some respect. Que ya ves tú, yo pensaba, no sé, que Los originales eran el Conde Drácula, Brad Pitt, pero se ve que es honesto. Viene a la cita y me dice, guapí, deja de pasar. Bueno, la serie básicamente es una serie de vampiros. Eres el híbrido original. Pero que te digo yo que si no es por los crujitos esos de cuello que hacen a dos por tres y los ojos vidriosos que se les ponen cuando se transforman, que parece que se hayan tomado tres chupitos de orujo, no se nota nada, que son vampiros. Hay brujas, hay vampiros, hay hombres lobos, conviven todos en el mismo barrio. Parece eso las fiestas de Malasaña en pleno mes de agosto. La trama principal es que el vampiro más malo que a la vez es el vampiro que está más bueno... Que dices, madre mía, lo veo yo hasta en Tinder, le hago más bien en mente que es vampiro y dices, me la pelas, chúpame la sangre y lo que te dé la gana. Bueno, no, perdona, mitad vampiro, mitad hombre lobo, me la pelas igual, le doy más en Tinder. Resulta que este, vamos a llamarle el vampiro buenorro, pues deja embarazada a una bruja, a una bruja que es que es bruja, no es que la chabala sea mala. Entonces el hermano de este, que es un vampiro que va todo trajeado, que en vez de un vampiro parece un vendedor de pisos en época de Disney, le dice, mira, chaval, sienta la cabeza, vamos a comportarnos como personas normales. Y el hermano dice, mira, yo no quiero ser padre, yo quiero hacer el tonto con mi amigo y quiero dominar la ciudad, que parece que no se hayan enterado que ya hay ayuntamiento allí, pero bueno. Entonces el hermano dice, gilipollas, este no me hace caso, voy a hablar con la bruja de mi cuñada, que dicho así suena muy mal, la bruja de mi cuñada. Total, que va a hablar con la chabala y le dice, oye, mira, que mi hermano es gilipollas, tú te vas a portar bien como madre, y yo, ¿madre? Pero si yo hace 400 años no tenía instinto maternal, imagínate ahora que tengo 800. No es que se me haya pasado el arroz, es que se me haya evaporado. Total, que a este se le calientan los cojones y después aquí va a haber niños sí o sí. Que quedan aún cinco temporadas. Y si le hace falta psiquiatra, psicólogo o educación especial, ya me encargo yo, que para eso soy su tío. Total, que yo estoy enganchadísima. En diote tras diote tras diote. Claro, si es que lo piensas bien y dices, pues si tú con tu familia tienes movidas y los conoces 30 años, imagínate estos que llevan un siglo juntos. Pues todo el día enganchados. Voy a matar todos los que decidedes. ¡Slex�! ¡SUSCRIBETE! му EMPECIAC Gracias por ver el video.